Usted votó doble vez, ¿qué puede decir ante eso? No, 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 no puedo votar dos veces. Y en mi carácter de presidente, pues no estaría yo actuando de buena fe. ¿Ya votó? ¿Sí votó? Sí, por supuesto. ¿Cómo a qué hora más o menos? No, no tengo idea. Ahorita estoy perdido en tiempos. ¿Y sobre esta denuncia que hicieron en redes sociales y demás, sobre esta votación, hará lo propio? Por supuesto, lo niego categóricamente. También como presidente tengo el derecho de emitir mi voto a la hora que yo quiera o a la hora que yo pueda. Yo no puedo saber a qué hora, pues estoy muy, muy ocupado y no me ando fijando en los tiempos, ¿verdad? Desconozco cuál sea la denuncia que hay en el caso, pero es un momento que la tenga yo a mi alcance. Pues voy a proceder simplemente. Por supuesto. ¿Verdad? ¿Qué? Es un delito. Es un delito nada más.